Ey, oh, 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 I'll be on the drums ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien, pero en realidad sabe mal Y que me tiene desvelándome Y tal vez, tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir Quieras salir Ey, pero tranquilo Que el frío y la negra siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Porque tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que en el fin de Ya nos he vuelto a sonreír Tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que en el fin de Ya nos he vuelto a sonreír Parece leyenda La aniquilé que da pie en todas las prendas No es como yo, a ella nada es la vergüenza No tiene paciencia Le sobra experiencia al frente de la audiencia No me quede lady Cuando queda perle Demasiado inteligente como hate Hace lo que sea No piensa en la gente Una chica que la tiro desde siempre La contratan pa' bailar porque se roba el show No quiere ser modelo porque eso le aburrió No puede ser locutora porque con su voz se enamoró Tendría que ser la dona porque te roba hasta el corazón Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Que me hace una cosa esta secreta Y juro que me altera Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Que me hace una cosa esta secreta Y juro que me altera ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Es del fin de Ya no se vuelto a sonreír Tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Es del fin de Ya no se vuelto a sonreír Este es un milagro Y si me mira, ¿qué hago? Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería Tenerte un ratito a mi lado Solo mira, demasiado flow en esa piba Anda con un combo porque opaca las amigas Asesina ¿Qué? Me hace mal mal Si la veo ¿Qué? 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 Me ha costa X-zalap ¿Qué? ¡Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me quedo ahora de hacer tango? Hey Cansado de hacer Tengo que inventar algo nuevo ya